Nosotros en Qatar, casi ahorita estamos listos para recibir a los afusionados, a los jugadores. Casi tenemos, creo, como 2 millones de gente que pueden viajar a Qatar el próximo año. Entonces, estamos listos para recibir a la gente, estamos listos con hospedajes, estadios. La semana pasada, tenemos buena noticia del Supremo Comité, dicen 95% están listos de los estadios, entonces nunca pasa antes como 100% un año antes del mundial. Hay muchas mundiales, la gente, estaban como 3 o 2 semanas, terminan, pero no hace eventos en los estadios. Pero Qatar, este año, tenemos en noviembre Cuba Árabe. Esta Cuba Árabe es el final prueba para los estadios y para los eventos. No puedo decir qué puede ser el próximo año, pero creo que todo el mundo este año puede vacunar. Y Qatar tiene un millón de vacunas el próximo año solo para los afusionados. Exacto, tenemos un millón de vacunas preparadas para los afusionados. Sí, yo creo que el año pasado estaban 35 mil personas en Moscú. Entonces, ahorita con nuestros paquetes puede ser más de 40 mil afusionados. ¡Aficionados! ¡Gracias! 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 Gracias.